Obras y acciones sociales por 14.2 millones de pesos entrega Arturo Núñez a Cadenenses. Villahermosa, Tabasco, a 28 de julio del 2016. Al entregar 52 viviendas del programa Casa Amiga en Cárdenas, con una inversión federal y estatal por arriba de los 6 millones de pesos, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, destacó que esa estrategia social busca reconstruir el tejido social que en los últimos años se ha deteriorado. Como parte de una intensa gira que realizó este jueves, en la que entregó obras y apoyos con una inversión conjunta entre estado y municipio de 14.2 millones de pesos, el mandatario estatal señaló que Casa Amiga es un programa en el que participan los tres órdenes de gobierno y vecinos de la comunidad, quienes aportan su mano de obra. Núñez Jiménez entregó llaves y certificados a 260 habitantes de las comunidades de Península, Poza Redonda, segunda sección, Zapotal, segunda sección, Islas Encantadas, primera sección, Pedro Sánchez, Magallanes y Santuario, primera sección. Porque lo que queremos no solo es dotarlos de una casa digna, sino también ayudar a reconstruir el tejido social que tanto se nos ha deteriorado. Tenemos que volver a poner en el centro de la atención valores como el de la solidaridad y este programa a través del trabajo comunitario de los beneficiarios que se apoyan unos a otros para hacer su respectiva casa, recompone, restituye parte del tejido social deteriorado. El costo de cada vivienda es de 115 mil 799 pesos y constan de dos habitaciones, sala comedor, cocina y baño, en una superficie de 50 a 56 metros cuadrados. La secretaria de Desarrollo Social, Neida García Martínez, explicó que Casa Amiga tiene como prioridad elevar la calidad de vida de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza y marginación. En el Parque Central de la Ciudad, Núñez Jiménez también participó en la entrega de apoyos del programa municipal, estufas, cilindros y gas doméstico. En compañía del alcalde cardenense, Rafael Acosta León, el mandatario estatal dijo que los tres órdenes del gobierno trabajan para reducir la desigualdad social y abatir índices de pobreza. Junto con la inversión municipal y la inversión del Estado, vamos a entregarle beneficios a los cardenenses por 14 millones 250 mil 786 pesos. Eso y más merece Cárdenas. Tengan la seguridad los cardenenses, que vamos a seguir trabajando de la mano con el ayuntamiento presidido por nuestro amigo el presidente municipal, Rafael Acosta León. Y vamos, sobre todo, a apoyar a la población que más lo necesita. En el evento, el mandatario también dio el banderazo de salida de una ambulancia que la empresa Petrofac donó al gobierno del Estado y que fue entregada a la jurisdicción sanitaria de Cárdenas. Además, en su visita a este municipio, Núñez Jiménez inauguró las calles Jonuta y Rosario Gil, que fueron pavimentadas con concreto hidráulico y donde se construyeron banquetas, además que se les dotó de servicios de agua potable y drenaje, en beneficio directo de más de 8 mil habitantes. ¡Gracias!